My body is on fire Si lo que estás buscando es personalizar tu teléfono celular, comprar alguno de gama baja, chips o simplemente quieres proteger o tunear tu teléfono, ahora en Plaza Teresa se encuentra Housing Phone Housing Phone es el local que lo tiene prácticamente todo, en tan solo 10 minutos y a un costo muy accesible te pueden personalizar tu teléfono Son 10 minutos de espera, puede ser un poco antes, el chiste es que ya traigas tu imagen, ya teniendo la imagen a partir de ahí son a lo mucho 5 o 6 minutos lo que yo me tardo en hacerlo En la plaza, de hecho en toda la plaza somos los únicos que tenemos este tipo de material y pues somos los primeros que los tenemos aquí en el DF, esperemos que así siga y en la plaza pues los únicos Además podrás adquirir carcasas, protectores de pantalla, tarjetas SIM, teléfonos de gama baja y muchas cosas más Tenemos también lo que son carcasas normales, tenemos glass para tu teléfono, son unas micas que protegen tu teléfono para que se te calla, ya sabes, no se te estrelle la pantalla La pantalla entonces obviamente son protectores, tenemos chips, teléfonos de gama baja, o sea tenemos aparte de las carcasas personalizadas que es obviamente la atracción del local Pues tenemos otro tipo de cosas te digo, lo que son carcasas y todo eso Y si a ustedes lo que les interesa es hacer negocio con las carcasas personalizadas, Housing Phone es la mejor opción Lo que quieran también lo mandamos a otros estados, obviamente con un costo extra, pero también tenemos precio de mayoreo Obviamente a partir de tres piezas pues te damos precio de mayoreo, entonces tampoco es así, ya ves que mucha gente es así, no pues cómprame 100 piezas A partir de tres piezas nosotros damos precio de mayoreo, o sea son precios muy accesibles La página de Facebook es Housing Phone, así como está, y el correo es Housing Phone MX arroba Hotmail Mis números ahí van a aparecer y el local obviamente es Plaza Teresa, primer piso local 178 Housing Phone